Me llaman y preguntan si algo ha cambiado en mi, nada va a cambiar en mi Me llaman y preguntan si algo va a cambiar en mi, nada va a cambiar en mi Sigo cantando ya sé, con el mismo dolor de siempre, tos igual de mal Sigo cantando ya sé, con el mismo dolor de siempre, tos igual de mal Pago el costo de vivir en este mundo, y estoy solo, pero ya no más vacío Pago el costo de vivir en este mundo, y estoy solo, pero ya no más vacío Y en mi cabeza, perdí el encanto, me voy en fiesta, si quiero en llantos Porque en mi pieza, no éramos tantos, bailaba solo, y me sentía tan vacío Pago el costo de vivir en este mundo, y estoy solo, pero ya no más vacío Pago el costo de vivir en este mundo, y estoy solo, pero ya no más vacío Pago el costo de vivir en este mundo, y estoy solo, pero ya no más vacío